Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco. En el pasado ya hemos platicado de la educación médica, de cómo nos va a los médicos en ciertos aspectos de nuestra formación y en general del personal de salud. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando nosotros vamos a elegir alguna plaza para estudiar, ya sea en medicina o en otras carreras afines del área de salud, pues tenemos que hacer rotaciones, tenemos que ir a hospitales. Los hospitales a veces están muy bien equipados para dar clases, pero a veces no saben lo que están haciendo realmente. O sea, se dedican a atender a sus pacientes, a veces ni siquiera eso, pero no están tan bien capacitados y entrenados, no tienen tan bien pensado el área de educación de su hospital. Esto puede ser un problema real porque entonces de pronto nos encontramos en hospitales que no tienen las capacidades para darnos la educación necesaria y nosotros no teníamos manera de saberlo. Lo que hacemos es literal vamos, preguntamos a compañeros, oye, ¿cómo te fue en tal lugar? Oigan, ¿conocen algún residente que haya salido de ahí o algún interno o alguien que haya rotado en ese hospital? Pero es información que no tiene tanto sustento y tanta fuerza. Como en este canal lo que queremos es mejorar la educación en general del personal de salud, de todos en salud, pero especialmente del personal de salud, el día de hoy estamos lanzando una nueva página. Esta nueva página que van a poder encontrar en la descripción del video se llama MedVisor, MedVisor.mx, Visor con Z. En esta página, MedVisor.mx, básicamente lo que vamos a hacer es entre todos vamos a llenar la información de estos hospitales. Vamos a decir cómo nos fue en el hospital, literal calificándolo. Sabes que en esta parte lo hicieron muy bien, en esta parte no lo hicieron también, y vamos a ir viendo cuáles son las mejores sedes para poder estudiar en general cosas afines al área de la salud, hablando de centros de salud y de hospitales. Y más adelante con el tiempo, ya que tengamos suficiente información, lo que nos gustaría hacer es ir con esos hospitales, ir con esos centros de salud y ayudarlos a que tengan un mejor nivel en eso que a lo mejor no estaban tan bien. O incluso sacar como qué es lo que están haciendo bien los hospitales para tratar de homogeneizar y que todos tengan un mejor nivel en la atención o especialmente en la educación para la atención a la salud. Entonces, con esto déjenme enseñarles MedVisor.mx. Vamos a ver entonces cómo funciona MedVisor. Entonces, nos vamos a nuestro buscador y le ponemos MedVisor.mx. Y nos va a llevar a esta página que podemos ver aquí. Esta es la página en la cual nosotros vamos a tener toda esta información gracias a su participación, viendo la mayoría o todas las instituciones en las que se forman personal de salud en este país. Dicen MedVisor by Synapsys EMP. Tenemos instituciones, tienda, contacto, perfil, salir. Aquí a lo mejor ustedes van a tener que darse de alta. Justamente queremos validar que cada voto sea de una persona real y no puede entrar una persona a dar 50 votos de diferentes instituciones que a lo mejor no tendría ningún sentido. Por ejemplo, aquí pueden ver el perfil. Aquí ando yo, el doctor Marco. Entonces, aquí lo pueden editar. Aquí pueden poner cuál es su nivel de especialización en medicina clínica, a qué se dedican, su correo, etcétera. Después nos vamos a donde dice instituciones y en instituciones pueden ustedes buscar la institución que ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, ya tenemos algunas opiniones del Hospital Juárez de México, del Hospital General y vemos la calificación que tienen promedio de todos los que lo han calificado con estrellitas. Esto apenas lo estamos modificando. Aquí va a quedar la calificación que tiene en cada uno de los puntos que estamos calificando en la página, que es enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente, insumos, respeto y administración. Que ahorita vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Y van a poder ver las mejor calificadas, más comentadas, peor calificadas que seguramente va a cambiar lo que dice específicamente aquí, pero bueno, las peores y las últimas calificadas. Si nosotros ponemos a buscarnos, yo voy a poner el hospital en el que yo estudié mi internado, es el Juan María de Salvatierra. Vamos a ver que hay un chorro de hospitales y podemos encontrar prácticamente todos los hospitales que hay aquí en México. Me parece que también podemos incluso encontrar hospitales que hay en otros países. Si no encuentran de otros países, avísenme en los comentarios de este video o aquí en la pestaña de sugerencias. Nos pueden decir qué país no está incluido para ver qué se incluye y tener la mayor cantidad posible. Ahora aquí pueden ver, este no ha sido calificado por mí y entonces le doy en comenzar reseña. Y aquí voy a poner, yo estudié aquí, mi internado de pregrado. Ya les he contado en videos pasados, fue muy buena experiencia. Este, me la pasé muy, muy bien y aprendí mucho. Entonces, el comentario está al principio, también cuéntenme si les gusta que el comentario está al principio o quieren que sea al final de la calificación. De ahí nos vamos a enseñanza y entonces aquí en enseñanza, esto es lo que significa y lo que tenemos que evaluar en enseñanza. Teníamos clases teóricas, un horario establecido, con un temario claro. Los profesores llegaban bien preparados a las clases, el contenido y las presentaciones eran adecuadas y las instituciones para las clases eran adecuadas. En Salvatierra sí teníamos todo esto, entonces a lo mejor alguna vez se cancelaron clases, alguna vez ya no vimos el tema, pero en general eran buenas clases teóricas. La razón por la que estamos y tenemos separado todo esto es que de pronto podemos pensar que nos fue muy bien en un hospital y en efecto la pasamos muy bien, pero a lo mejor alguno de estos puntos no era tan válido. Tal vez ya recordando y pensando fríamente, hay algo en el hospital que no hacían tan bien. El segundo es la práctica, se me permitía hacer procedimientos en pacientes, cada procedimiento se me explicaba antes, tenía un acompañamiento y supervisión al realizar cada procedimiento, si había alguna dificultad o complicación tenía el apoyo el personal médico titular o el personal de enfermería titular. En el Salvatierra muchas veces sí se me explicaban los procedimientos y tenía acompañamiento, en las guardias tal vez hubo guardias en las que no lo tenía y estaba solo. El personal de enfermería siempre estaba y siempre estaban para apoyarte, el personal médico a veces sí y a veces no. Había algunos servicios ahí en los años, hace mucho que yo estaba, que no estaban presentes, entonces le voy a poner cuatro estrellas. Casi siempre tuve buen acompañamiento. El siguiente es la atención, esta es la atención a los pacientes. A la atención a los pacientes siempre se asignó el tiempo para recabar la historia clínica, explicar los procedimientos que se le harían, presentar el resultado de los estudios, hablar con los familiares o tutores del paciente. Aquí también incluimos el consentimiento informado. Ah, bueno, aquí está la explicación infirma de consentimientos informados. El paciente siempre fue referido por su nombre, se le dio el apoyo cuando lo requirió para revisión de medicamentos, eventos adversos, apoyo para levantarse o usar el baño. La verdad esto siempre, siempre se hacía en el Hospital Salvatierra, seguro se sigue haciendo, te lo califico con cinco estrellas. Siguiente, si mi internet responde, los insumos, que esto es un tema muy importante. Pronto podemos sentir que nuestro hospital fue lo mejor del mundo, pero mejor suturábamos con hilo de caña y con las agujetas del zapato. Siempre se me proporcionó equipo de protección como guantes, cubrebocas, batas quirúrgicas al realizar un procedimiento. Tuve los medicamentos e insumos para atender a los pacientes de manera adecuada y a subir grandes enlaces óptimos. La verdad, de nuevo, en Salvatierra casi siempre había de todo, nunca me faltó equipo de protección. Incluso cuando veíamos pacientes con tuberculosis teníamos el traje completo, no tal cual de astronauta, pero ponemos bata desechable para entrar. Sí hubo ocasiones en las que tuvimos que pagar los medicamentos de algún paciente, pero bueno, eso no es responsabilidad sólo del hospital. Yo creo que entonces también le voy a poner cuatro estrellas a esta parte. El siguiente es el respeto. Nunca sufrí abuso físico, psicológico o sexual. Mi relación con las autoridades supervisores y compañeros era respetuosa. Mi horario laboral era respetado. No existían castigos con horarios extendidos, guardias de castigo. Nunca se me exigió gastar de mi dinero para comprar equipo médico, medicamentos o se me exigió pagar los alimentos de otras personas. Porque ya saben, hay muchas historias de terror en muchos hospitales. Seguro les ha tocado, seguro lo han vivido. Entonces, en este hospital nunca me tocó nada de esto. Cinco estrellas y había la persona difícil, la persona incómoda, la persona que a lo mejor no siempre era respetuosa, pero era mínimo y siempre si te quejabas le ponían un alto ese tipo de cosas. Finalmente, la parte administrativa, porque a fin de cuentas estamos estudiando en ese hospital. Incluso cuando somos residentes, somos estudiantes en el hospital y por lo tanto tenemos trámites administrativos que tenemos que cumplir. Entonces, siempre se mantuvo una comunicación adecuada con el titular del programa educativo en el que estuve. Se resolvieron dudas y problemas durante mi formación. Se enviaron o se me otorgaron de manera oportuna los documentos necesarios para realizar trámites importantes. Siempre se me dio el tiempo necesario para realizar trámites importantes para mi formación. Entonces, aquí de nuevo yo no tuve problemas. He sabido de gente que por estar de guardia no lo dejan, por ejemplo, ir a inscribirse al semestre en la UNAM, especialmente los que estudian en otros estados, o que no les dan el tiempo para dar los trámites de la titulación, etcétera, etcétera. Yo no tuve ese problema, entonces lo califico. Y con eso ya aparece mi... Al final le damos comentar y ya aparece mi calificación en el ponderado, en el promedio que tiene ese hospital particular. Entonces, podemos ver aquí que ya tiene una calificación, que en este caso es la mía. Conforme más personas vayan calificando, por supuesto, vamos a encontrar que cambia este promedio. Y finalmente vamos a poder encontrar, por ejemplo, las mejor calificadas. Si yo estoy al internado, ah, mira, el Hospital Juárez de México tiene una muy buena calificación. Lo voy a considerar. O si yo estoy pensando específicamente en un hospital, voy a inventar hospital general. Doctor Eduardo Liseaga, yo me puedo meter y puede ver, ah, mira, el hospital general no está tan bien calificado. A lo mejor debo considerar si sí me quiero ir ahí a hacer la residencia o el internado. Muy importante mencionar, ahorita solo estamos calificando el hospital en toda la parte educativa, en todos los niveles, en todos los cursos. Más adelante, si vemos que esta página le sirve y que les está trayendo buenos resultados, conforme veamos que les gusta, que vamos llenando más hospitales, lo vamos a ir separando por nivel. Entonces tendremos la calificación del hospital en el internado, la calificación en la residencia y por residencias, en medicina interna, en ginecología, en anestesiología, en cirugía, etcétera, etcétera. Esto, como ya habíamos dicho, es básicamente la versión beta, es decir, es la primera versión que estamos listos para mostrarles. Aquí vamos a poder empezar a generar esta información que cambie la manera en la cual estamos educándonos como personal de salud en México. Finalmente, van a encontrar aquí una tienda. La tienda todavía no está disponible, pero pronto va a estar. Entonces esa, espérenla, ya está cerca. Básicamente esto es como funciona la página. Buscas tu institución, la calificas o buscas a dónde te quieres ir, ves si ya hay calificaciones y decides si te vas o no te vas. Ya después, como les mencionaba, vas a poder ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de tu institución, de la institución a la que tú estás queriendo irte. Finalmente, si nadie la ha calificado, hay que encontrar a alguien que la califique para que nos vaya dando esa opinión y podamos hacer una decisión más informada de a dónde nos vamos a estudiar. Pues, ¿qué les pareció? ¿Les gustó MedVisor? Por favor, no olviden, este es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Mientras más información podamos utilizar de los hospitales, mejor información utilizarán las personas que apenas van a entrar para tomar la decisión de si entran o no. Entonces, entre todos lo vamos a hacer. Quiero agradecer muchísimo, en especial sé que lo hago en muchos de los videos, pero este trabajo de MedVisor ha sido muchísimo. Han sido meses de estar viendo cómo lo armamos, en qué plataformas, de qué manera podemos irlo mejorando. La retroalimentación que ustedes nos den va a ser esencial para ver qué hicimos bien, qué podemos hacer mejor y cómo podemos hacer que sea un impacto mucho más grande el que tengamos con esta plataforma. Pero también agradecer mucho a las personas que nos donan dinero cada mes. Es uno o dos dólares, hay algunos un poquito más, pero realmente estas donaciones fueron esenciales para poder generar esta plataforma y para mantenerla viva en el tiempo que hemos tenido de hacer cambios y hacer ajustes. Específicamente para este video quiero dedicárselo a Silvina Espinosa, Iaya Bravo, Maurín Solano, Alejandro Pardo, Francisco Almaso, Yami Pascasio, Laila Hernández y Michelle Estrada. Muchísimas gracias. Esta plataforma, en parte, es gracias al esfuerzo que ustedes hicieron con estas donaciones tan generosas que tuvieron con nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Ayúdanos a cambiar la educación en salud con su voto y con su información en edvisor.mx y también ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.